Nido Chufi, 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 chufi Ponte en los labios el sabor de chufi Chufi, chufi Y llénate con su gusto y su frescor Chufi, chufi Y llénate con su gusto y su frescor Verás que buen sabor Chufi, chufi ¿Saben cuál es el zumo que más se vende en España? Zumo sol Zumo sol, sí Exacto, zumo sol ¿Y cómo lo saben? Porque trabajamos aquí Sí, lo hacemos nosotros ¿Quieren pasar? ¿Tienen motivos para estarlo, la verdad? Ah, que sí Pues tiene solo cinco años Pero es que no había cumplido ni dos cuatres Velocidad máxima de recogida Testigos de control de calidad Cada uno de los camiones inteligentes que recogen diariamente leche pascual Comí así El reloj Que si el teléfono Esto no es comer, hombre Quiero una sopa Gallina Blanca, cocina de hoy Si quieres conducir un coche como este Con el que siempre has soñado Solo tienes que acudir a tu oficina de caja de Asturias Y solicitar el crédito especial para automóviles Ya puedes tener el coche que siempre has querido Aunque también puedes trabajar en un restaurante de lujo Créditos especiales para automóviles De caja de Asturias Con los mejores ingredientes La elaboración cuidada Toda la experiencia Mucha dedicación Y todo el cariño Podrás disfrutar De lo más bueno Con ping-pong Los más buenos ¡Gracias! 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 Bulevar Rosa Lo necesitas